Muy valiente, que siempre da el do de pecho para recaudar fondos para los más necesitados realmente importantes en nuestra ciudad, muy importantes. Vamos a recibir ahora a una representación del hogar de mayores, que ella es. Son estas personas el impulso y el ejemplo que tantos jóvenes necesitan. Vamos a recibir ahora a la parroquia de San Lorenz, que nos visitan esta mañana. Gracias por haber venido desde tan lejos. A honrar a nuestra Virgen del Pueyo. Bendita seas, Madre Piadosa, Divina Rosa de Jericó. Tus glorias canten en dulces versos los seres todos que Dios creó. Vamos a recibir ahora a las parroquias de Barbastro, representadas por tres personas, representación de todas. Y seguidamente la asociación Algeimer, también una asociación que también tiene mucho que pedirle a la Virgen, porque realmente hay problemas humanos. Desde la Virgen es difícil de entender. Bien, es una representación bastante numerosa. Los trajes, ¿cómo van pasados los trajes? Los trajes regionales, muy bonitos. Tenemos un traje de chesa y un traje de dama. El traje de chesa es, que reviene del siglo XVI. Y bueno, como verán ustedes, camisa de gorrera, vestido de lana, maravilloso. La asociación cultural del dinero, que es decir del dinero, pues, una asociación de gran reigambre, también con muchos años a las espaldas, mucha formación de jóvenes, y detrás de muchas horas de entrega absoluta a la ciudad. Vamos a recibir ahora a los representantes de la Cruz Roja. También, como asociación, ¿qué decir de la Cruz Roja? Si siempre están ahí. No podríamos ya estar sin ellos, vamos. Son importantísimos en la vida de nuestra ciudad y de toda España, e incluso a nivel internacional. Gracias por venir. La Virgen lo agradecerá mucho. Con una fiesta preciosa. Seguidamente, nuestra Unión Deportiva Barbastro. Nuestro club de fútbol. Que levanta tantas pasiones. Hoy ofrecen a la Virgen también, no solamente el deporte, sino también esas flores maravillosas. De hecho, no todavía necesitan la presentación, nuestros pequeños tan cariños, puesto que es música y le defragan todo. Ahorita, hay un ig blindo, que tenemos José 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 Escristo, y de serie de lasieder ORGAN Yeah, por el momento de nuestra secret现在. ¡De que tener la presencia! ¡Biennehia! Y este año recibimos también que nos visitan desde muy, muy lejos, nada menos que desde Galicia, nos vienen los gaiteros de Río Torre de Nugo. Esto sí que es un viaje que han construido a España. Hermanados con nuestros gaiteros. Las diferencias son mínimas entre nuestros instrumentos musicales y ancestrales, pero ahí están. Nuestros barrios, tan importantes en el tejido social de nuestra ciudad, ellos hacen que avance nuestra sociedad en nuestras actividades culturales, deportivas, nuestras peñas. Un poquito más adelante. Corre, corre, dale. Sencillamente lo de San Hipólito. Bien, y con los pequeños. Y recibimos ahora una representación de la coral barritania, que ellos con sus tantos corales y sus polizonías nos alegran la vida, un día sí y otro también. Recibimos ahora la Peña Taurina. También es una asociación que año tras año ofrece numerosas actividades a todos los barbastrenses que quieren estar en esta asociación. Siempre en todos los actos los vemos. Abudamos con flores fragantes a los pies de la estelza María, a cantarle con voces vibrantes de amor y alegría. Es María la blanda caloma que en el trono de Dios anidó. Es el lirio que con puro aroma para madre suya escogió el Señor. Vamos ahora a recibir en la Peña Contraste. Y a continuación también se suma a esta ofrenda la urbanización en la Niño. Vestidos con sus trajes regionales, pasan sus flores a la Virgen. Quien pudiera madre del hermoso amor, traer a tus plantas de la creación las más bellas flores que fecundan el sol, para darte gloria, brillo y esplendor. La asociación contra el cáncer es otra de las asociaciones que pasa ahora. También lo mismo que he dicho antes en otras asociaciones, siempre con la esperanza y los ojos puestos en la Virgen. Es nuestra madre. Vamos ahora a recibir las flores de la Asociación Cultural La Paloma de Hoz de Barbastro, que frecuentemente nos acompañan en esta ofrenda. Gracias por venir. Gracias. 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 La Asociación Cultural Entre Arcos, donde tenemos a fiesta a los pies de la Virgen, ellos también ofrecen lo mejor de sí mismos y con las actividades que hacen a lo largo del año. Y unos niños que representan el futuro y la continuidad con la cofería del Nazareno y un escudo con su alagrama.